Hola, hey Hola, hey Hola, hey Hola, hey Muy buenas noches Bienvenidos de nuevo al Karaoke Killer Band Hasta en Semana Santa, bueno ya, Semana Santa no, Pascua Os quedemos aquí, esperamos que llegue todo el mundo como siempre y esto se ponga petado de gente Así que ya sabéis, norma número uno, el que quiera brillar esta noche como una estrella Lo primero que tiene que hacer es apuntarse en cabina o con el programita, ¿vale? Norma número dos, siempre, siempre, siempre hay que subir por detrás del pilar, nunca por aquí, ¿vale? Norma número tres, las copas abajo, que no sé lo de qué hemos bebido, aunque hay que beber, ya os lo digo yo, ¿vale? Y sobre todo si podemos subir de uno en uno mejor Máximo dos, venga, ¡nos vamos! Máximo dos, dos, un, dos, tres Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí, pues el curso nos hará seres selectivos Ayúdanos a construir, hoy el rocanrío se hace para ti Ayúdanos a construir, hoy el rocanrío se hace para ti Necesitamos muchas manos, dar un solo corazón Para poder intentar el exorcismo Abre nuestras mentes, llenarlas con un sombro de rock Que desaloquen los fantasmas cotidianos Ayúdanos a conectar, solo por ti el rocanrío existirá Ayúdanos a conectar, solo por ti el rocanrío existirá A los hijos del rock and roll Bienvenidos Bienvenidos Y en larga sigo la lucha Compañeros de patria Desde los tiempos de brife Miente años de camino Para al fin voy a gritar A los hijos del rock and roll Bienvenidos Bienvenidos ¡Vámonos, Sergio! ¡Vámonos, Sergio! ¡Vámonos, Sergio! Bienvenidos Bienvenidos Hijos del rock and roll Saludan los aliados de la noche Bienvenidos al concierto Gracias por estar aquí Vuestro impulso nos hará ser el selecto Ayúdanos a conectar, solo por ti el rocanrío existirá Ayúdanos a construir hoy el rocanrío se hace para ti Bienvenidos a los hijos del rock and roll Bienvenidos a los hijos del rock and roll ¡Bienvenidos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sé lo que tengo que hacer para conseguir que tú estés loco por mí. Ven a mi lado y comprueba el tejido más. Cuida esas más, chico. Esa paloma sobrevuela el peligro. Aprendió en una escuela de calor. Más por ahí sin prestar atención. Y cae sobre ti una maldición. En las piranhas privadas las chicas te sudan sus cuerpos al sol. Ven a mi lado donde me han vivido, donde salió una escuela de calor. ¡Hey! Deja que me acerque, deja que me acerque a ti. Quiero vivir del aire, quiero salir de aquí. Más de la calle al sol de poniente. Hay tribus ocultas cerca del río. Esperando que caiga la noche el sol. Hace falta valor, hace falta valor. Ven a la escuela de calor. ¡Oh! ¡Oh! Más de la escuela de calor. Tocchi ¡Hey! 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 ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 Bueno, a ver, haya gente apuntada y todo, fíjate! ¡Eh! ¿Qué nombre tú? Después de esta canción de Idak vas a subir. Acuérdate como las estrellas. Bueno, vámonos con Green, Green, Green. Hey! I want to be free. I want to be free. I want to be free for July. So, say that it's like some of me. I got to be free. I got no. I got no. I want to be free. I'm falling in love. I'm falling in love for the best time. This time I know it's for real. I'm falling in love. Oh, yeah. I got no. I got no. I'm falling in love. I'm falling in love. Oh, 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 oh. This is a strike, but it's true. Yeah. I got no. 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 Oh, oh. I want to be free. Oh, 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 oh! I want to be free. Oh, oh, oh. I want to have free. Oh, oh, oh! I want to be free. ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias. Bueno, a ver, Didac, ¿dónde estás, Didac? Que luego me vas a explicar qué nombre es ese. Hombre, por favor. A ver, ¿qué es Carolina? ¿No hace falta? ¿Te pongo la letra o no hace falta? ¡Vamos! La dulce niña Carolina No tiene edad para hacer el amor Su madre la estará buscando, eso es lo que creo yo No puedo echarla de mi casa Me dice que no tiene dónde dormir Después se mete en mi cama Eso es mucho para mí Esa va a ser mi ruina Pequeña Carolina Vete, por favor Carolina, trátame bien No te rías, no me arranques la fe Carolina, trátame bien O al final te tendré que comer No queda en la ciudad Es que nada es la que yo me pueda escoger Siempre aparece Carolina Siempre aparece Carolina Con algún tipo de interés La reina de las medicinas Que no se venden en farmacia legal Vinagre para las heridas Y se tuta al final El diablo está en la ciudad El diablo está en mi vida Pequeña Carolina Vete, por favor Carolina, trátame bien No te rías, no me arranques la fe Carolina, trátame bien O al final te tendré que comer Siempre va a la comida Se emperce Se me quiera B 만� Directed Es en mi vida Para las Scripture Casillas Bueno Cuídas Cuídas y inin Cuídas Si el diablo está en mi vida, pequeña Carolina, vete, por favor Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel Carolina, trátame bien, por finarte tendré que comer Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel Carolina, trátame bien, por finarte tendré que comer ¡Fuerte aplauso para el Didac, sí señor! Muy, muy bien, muy bien, has puesto el listón muy alto, Didac ¿Quién viene? ¿Viene la flaca? Bueno, viene la flaca no, viene... Espérate, Jaime, viene Jaime, ¿dónde está Jaime? Jaime, ¡chaume! Te estamos esperando, Jaime, ¿dónde estás? Jaime, ¿dónde está? ¿Le han entrado las cacas y se ha ido a...? Ah, vale, 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 vale Jaime, que creía que te había rajado, ¿eh? Creía que te había rajado ¿O te ha rajado? ¿Y te han pejado por ahí antes de que te fueras? Por allí, por allí ¿Esto era un dueto? ¿Esto era un dueto? Falta Paula Bueno, que sepáis que yo, si no la sabéis bien, no os puedo ayudar si te dejo el micro No se canta, no se canta En la vida conocí mujer igual a la placa Coral negro de La Habana, tremendísima mulata 10 libras de carne y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles, que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, cuando cae la noche, caja bailar a la tasca. Por un beso de la flaca daría lo que pueda, por un beso de ella, aunque solo uno pueda, por un beso de la flaca daría lo que pueda. Por un beso de ella, aunque solo uno pueda, aunque solo uno pueda. Coge mis sábanas blancas, como dice la canción, entonando las cariñas que te brindo el primer día. Y en lo que coge ganas de dormir a su ladito, porque Dios que es la flaca a mí me tiene loquito. Coge mis sábanas blancas, como dice que así el hambre engaña, cuando cae la noche, caja bailar a la tasca. Coge mis sábanas blancas, como dice que así el hambre engaña, cuando cae la noche, caja bailar a la tasca. Que lo disfruten, que lo disfruten. Un aplauso a este grupo, que lo merece todo. Muchas gracias, muchas gracias. Grande Jaime. Bueno, a ver quién viene ahora. David y Cía. ¿Quién es la Cía? David. Centro de inteligencia. Insurrección. Y Cía. Venga. Venga. ¿Dónde está David? Esta noche se nos rajan todos, eh. David, el que iba a cantar Insurrección. ¿No? ¿Tú? Es que, David, puede ser que te hayan apuntado sin que tú lo sepas, eh. Ah, tú vas otra, vale, vale. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Saltamos al siguiente? Raquel. No, por favor. Ritmo de garaje, tío. Raquel, ritmo de garaje. Raquel, ritmo de garaje. ¿Dónde está Raquel? Venga, Raquel, va. Venga, que luego la gente se queda sin cantar. Ah, siguiente. 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 Pues, Messi, apúntate a la que tú quieras y luego cantás. Vanessa, chica de ayer. 29. Tampoco. Es la siguiente. Vanessa, por allí, por allí, por detrás del pilar. ¡Fuerte aplauso para Vanessa! ¡Venga, vamos! Que eso no le caiga. ¡Va, arriba! Yo te ayudo, no te preocupes. Aquí estamos pa' eso. Aquí tiene la letra. Sí. Si la prefieres con luz, aquí la tenemos. Un día cualquiera no sabes qué hora es. Un día cualquiera no sabes qué hora es. Te acuestas a mi lado sin saber por qué. Las calles mojadas te han visto crecer. Tú y tu corazón están llorando otra vez. ¡Vamos, todo el mundo arriba! Pasó a la ventana en esta chica de ayer. Jugando con las flores de mi jardín. Demasiado tarde para comprender. Siga, vete a tu casa no podemos jugar. La luz de la mañana entra en la habitación. Tus cabellos dorados parecen el sol Luego por la noche te anda a escuchar Canciones que consiguen que te pueda amar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Aquí me tiene bien grabado usando las venas en un mar Gritando por su amor Aquí me tiene abandonado sintiendo tejida para olvidar Y a curirme hacia el dolor ¿Cómo estás bendita? ¿Cómo estás bendita? ¿Cómo te has perdido? Abre un poco el corazón Estoy ahogado en un mar Estoy ahogado en un mar Nunca jamás en un mar Nunca jamás se va a bajar Nunca jamás se va a bajar Nunca jamás se va a bajar ¡Cannibá! Soy herido, estoy ahogado en tu mar Desesperado, en el olvido amor Estoy ahogado en tu mar Desesperado, hoy me he dormido Soy herido, estoy ahogado en tu mar Desesperado, te quiero amor Quiero ser tu amor y tu corazón Ven a rescatar amor, yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mar ¡Arriba esas manos! Aquí me tienes bien clavado Teniendo tequila pa' olvidar todo Eso es tu amor Esperado Que me lo olvido Estoy ahogado en tu paz Esperado Que me lo olvido Estoy ahogado en tu paz Fuerte aplauso para Alba y Laura Lo han dado todo, eso sí, lo han dado todo Se han quedado sin nada Bueno, ¿quién es el siguiente? David, vuelve David No, eso ya los hemos pasado, vale Juanjo Os queda esta damilla por ahí Juanjo Juanjo con 20 de abril Juanjo con 20 de abril ¡Olé! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos! 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 $3 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, las palmas! ¡Vamos! Bueno, pues ya me despido, si te mola me contestas, espero que mis palabras desordenen tu conciencia. Pues nada, chica, lo dicho, hasta pronto si nos vemos, yo sigo con mis canciones y tú sigo con tus sueños. ¡Vamos! Después de esa que la noche le acaba el turbo, las misas que nos hacíamos antes todos juntos, hoy no queda casi nadie de los de antes, y los que hay han cambiado, han cambiado. ¡Vamos, los que hayan cambiado! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Bravo! ¡Cuánto aplauso! ¡Bravo! Muy bien, sí, señor, campeón. Venga, pues, Amparo y Raquel, que no se van a cantar ni tú ni nadie, que ahora mismo no sé qué número... ¡Bien, dos, subimos aquí! Gracias por ti, Pado. Las afónicas, pero de verdad. ¡Vamos! ¡Ah, ah, 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 ah! Paso por mar, en elevar mi atención, en aplastar mi ambición, sin así, ya verás. Tiro el reloj, es mucho más tarde que ayer, te esperaría otra vez y no lo haré, no lo haré. ¡Vamos arriba! ¿Dónde está nuestro error? ¿Qué insolución? ¿Fuiste tú el culpable o no fui yo? ¡Nadie, nadie puede cambiarme! Mis campanas suenan en mi corazón, es difícil, es feliz, es dolor. ¡Nadie, nadie puede cambiarme! ¡No! ¡No! ¡Vete de aquí, no me supiste entender! Yo solo pienso en tu bien, no te necesito. ¡Que no! Lleva tu vez a durmitarse después, pero sobreviviré, sé que lo haré, sobreviviré. ¿Dónde están los sueños sin solución? Fuiste no es culpa de ti. Nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. En el pitilé me dijeron. Nadie, nadie puede cambiarme. ¿Dónde están los sueños sin solución? Fuiste no es culpa de ti. No es culpa de ti. Nadie puede cambiarme. ¿Dónde están los sueños sin solución? Fuiste no es culpa de ti. No es culpa de ti. Nadie, nadie puede cambiarme. ¡Muy bien, sí señor! Fuerte aplauso. Afónicas y todo, ¿eh? No se ha notado. Perdón, perdón. No se ha notado. No se ha notado. Bueno, es el mal del cantante, la afonía. ¿David ya está por ahí? Yo soy el primero. Ah, no, espérate, ya... ¿Raquel o David o Raquel que estaban antes están...? No, vale. Ah, sí. Uy. Por ahí no, por ahí no. Y sin copa, y sin copa. La copa te la dan luego si lo hagan. Carlos. ¿Qué? Repite las normas para la gente que ha venido. Bueno, sí, para la gente nueva que ha venido. Os repito las normas. Por ahí no. Por ahí no. ¿Ves? Ejemplo de lo que no hay que hacer. No se puede subir por la escalera. Hay que subir por detrás del pilar. Además se ha equivocado porque nos toca a nosotras. Espera, espera, que voy a decir yo las normas. No se toca. No, vale. Por detrás del pilar, sin copa, y de uno en uno con máximo dos, ¿eh? ¿Vale? Lo tenemos claro, ¿eh? Nos toca. ¿Nos toca? Se querían colar. Se querían colar. Hay que se querían colar. ¿Entonces quién sois vosotras? Eh... Laura. Las nubes. Las nubes. No, ¿cuál queréis? No puedo. No puedo, no puedo. Yo no puedo. No puedo. ¿Puedo coger? Espérate que aquí creo que no está. ¿Puedo coger? Espera, 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 espera. Tranquilidad. Sí, sácalo, sí, sí. Ya. Ahora. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tres años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más. Van bien, van bien. No puedo. No puedo más. Debería. Oye, déjanos el micro. Con uno. Uno para cada uno. Con uno. Pero quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más. No puedo vivir sin ti. No hay manera. No puedo estar sin ti. No hay manera. No puedo estar sin ti. No hay manera. Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida. No hay manera. Si Dios te creerás. No hay manera. Si Dios te creerás. Si Dios te creerás. Que no te creerás. Has cambiado tu bandera. Has cambiado tu bandera. Has traspasado la frontera. Eres la reina. Siempre reinarás. Siempre reinarás. Siempre reinarás. No puedo vivir sin ti. No hay manera. No hay manera. No puedo vivir sin ti. salir, no hay manera de que llegarás, tú no creerás, vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera, no puedo vivir sin ti, no hay manera. No habéis aplaudido nada, cabrones, sois unos cabrones. A ver, siguiente, vámonos. Paloma, Paloma, ¿dónde estás Paloma? Feo, fuerte y formal. Eso no existe. No, 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 no. Por ahí no se puede subir, hay que subir por detrás. ¿No has estado atentos a las normas? Y bajar, subir y bajar. Eso es. Subir y bajar. Ole, ahora sí, ¿ves? Subir y bajar. ¿Qué número es eso? ¿Llevo el micrófono? Claro, claro. ¿Cuándo empiezas? ¿Cuándo digas? ¿Cuándo yo diga? ¡Celo! No vine aquí para hacer amigos, para saber que siempre puedo escondar tu mundo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Mi familia no son gente normal. No, 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 no. No, 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 no. Y como tú que veo, pues es normal. La mamá me precederá hasta el infinito y más allá. Dime Dios, ¿qué escrito está? Si todo es mi palabra, no se enropega. No vine aquí para ser amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Sé que dije que soy un tanto animal, pero en el fondo hay un gran inventario. Mi primera, mi actividad, mi celebridad, mi celebridad, cada vez en el ámbito, cada vez en el ámbito. Ya sabes que yo soy tu amor. Perdóname. Fuerte aplauso, sí señor. Lo importante es participar. Soy buena persona, ¿qué queréis? Aquí donde me veis, tengo un corazón de oro. A ver, a por, eh. Cristina y Pilar bailando. Por detrás de la columna. Cristina y Pilar, ¿dónde están? Por detrás de la columna. Por detrás de la puta columna. Por allí. Vamos a ver, lo repito una vez solamente ya, eh. El que suba por aquí por las escaleras no cantará. Hay que subir por detrás del Pilar. Coño. Más que nada, porque fijaros una cosa, ese altavoz la gente se da en la cabeza, todos. Entonces, entrad por detrás, tío, porque os vas a llevar una hostia que no os merecéis. Creo yo, igual sí, eh. O sí, o sí. Bueno. Vámonos, arriba. O el arbolito, eh. Fa, 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 fa. Bailando. De paz al Documento. Te pasas el día. Bailando. Y los besitos intentando No dejan de molestar. bebiendo me paso el día, bebiendo la coquedera a mi salida me gusta de todas y les voy con los huesos de chenca alón, el fuego dejo y listo carón, tengo el cuerpo muy mal, pero una gran vida social todo el día con o sin compañía muevo las piernas, muevo el pie muevo los huesos de perones muevo la cabeza, muevo el escenor muevo la cabeza, me siento emoción bailando 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 todo el día con o sin compañía Bailando, 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 bailando. ¡Fuerte aplauso! Nada, subidió a la columna. Ahora va Juanjo, luego vosotros. Juanjo no dudaría. Juanjo, Juanjo. ¿Dónde está Juanjo? Me voy a poner aquí. ¿Eres tú, Juanjo? Sí. Esta se la voy a dedicar a mi novia, ¿vale? Porque como es romántica... Y sacar los mecheros, por favor, ¿eh? Todos los mecheros fuera. Los hombres, los cirios. Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. ¡Qué bonita! Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. ¡Vamos! Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. ¡Vamos! 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 Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. ¡Vamos! 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 Y os doy un consejo en la vida a todos, nunca dudéis, no dudaría. Y subir... Si os gusta algo, a por ello. ¡Au! Y subir por detrás de la columna. A ver, ¿quién iba a contar el ritmo de garaje? ¡Vamos! A ver... ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Habéis sido tres? ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Son dos! ¡En el camp del Alchirón! ¡Era ritmo de garaje, no? ¡Venga, va! ¡Al lío! ¡Venga, Sergio! ¡Ay, Sergio! ¡Eres el que estás jugando con tu答er! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Oye! Tu madre no lo dice, no, pero me mira mal Eres el chico tan raro con el que vas Cuando yo estoy delante, me trata muy normal Ya sola se imagina con yo más por mal Cualquier noche los gatos, uh, uh, de tu callejón A ver que se oigan esos gatos Salgarán a ritos de esta canción A ver fuerte, vámonos Cualquier noche los gatos, uh, uh, de tu callejón Salgarán a ritos de esta canción Porque yo tengo una banda de rock and roll Porque yo tengo una banda de rock and roll Tu padre no lo dice, no, pero me mira mal Eres el chico tan raro con el que vas Cuando yo estoy delante, me trata muy normal Ya sola se imagina con yo más por mal Cualquier noche los gatos, uh, 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 de tu callejón Porque yo tengo una banda de rock and roll, uh, 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 de tu callejón Porque tú quieres una banda de rock and roll, uh, 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 porque tú quieres una banda de rock and roll ¡Eh! ¡Vamos, everybody! ¡Nos quedamos! ¡Mentos cantos! ¡Manos arriba! ¡Arriba! ¡Sí, señor! ¡Vamos, eh! ¡Arriba! Un aplauso a estos dos tíos, que son cojonos. Bueno, Sandra... Sandra, cuando brilla el sol. ¿Eh? ¿Me he saltado uno? ¿A cuál me he saltado? ¿Eh? ¿Repeñamos todos? ¿No? Sí. ¡A ver, a ver, a ver! ¿Y cuál es? ¿Qué número es? Dado el éxito de nuestra melodiosa voz, ahí va, vamos con siniestro total, o algo parecido. Y así te haré con mi maña de ballet, te ahorcaré con mi smoothing, y morirás mientras se ríe el vicio que es, y bailaré sobre tu tumba, y bailaré sobre tu tumba, y me engollaré con un disco afilado, de los Rolling Stones o de los Shadow, te tragarás mi colección de casetes, de las arras o de las Roller, y bailaré sobre tu tumba, y me bailaré sobre todo, y me bailaré sobre todo, y me bailaré sobre todo, Te clavaré mi guitarra Y atentaré con mi viaje Te desgollaré con mi tatina Te trepanaré con mi organoja Y bailaré sobre tu tuba 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 ¿Ya está Sandra? ¿Sandra ya está preparada? Cuando brilla el sol... ¡Hombre! Era gordo. ¿Eh? Era gordo. Cuando brilla el sol. Ah, pues ahí está solo Sandra. Eso es que no ha querido notarlo bien. Cuando brilla el sol, ¿no? ¿Qué número es? 154. 154. Yo no quiero que me des tu amor, ni una seria relación, no quiero robarte el corazón. Yo no quiero que llores por mí, cuando no esté junto a ti, y ahora préstame atención. No quiero que llores por mi corazón. No quiero que llores por mi corazón. Solo quiero tu calor. No quiero que llores por mi corazón. No quiero que llores por mi corazón. Cuando brilla el sol, te recordaré si no estás aquí Cuando brilla el sol, olvídate de mí Cuando brilla el sol, te recordaré si no estás aquí Cuando brilla el sol, olvídate de mí Yo no quiero que me des tu amor, de una seria relación No quiero robarte el corazón Yo no quiero que llores por mí, cuando no estés junto a ti Y ahora préstame atención Tan solo quiero tu calor Cuando brilla el sol, te recordaré si no estás aquí Cuando brilla el sol, olvídate de mí Cuando brilla el sol, te recordaré si no estás aquí Cuando brilla el sol, olvídate de mí Cuando brilla el sol, te recordaré si no estás aquí Cuando brilla el sol, olvídate de mí Cuando brilla el sol, te recordaré si no estás aquí Cuando brilla el sol, olvídate de mí 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 Cuando brilla el sol, te recordaré si no estás aquí Cuando brille el sol, olvídate de ti Cuando brille el sol, te recordaré si no estás aquí Cuando brille el sol, olvídate de ti Eso es, sí señor, fuerte aplauso Paloma Mi gran noche, ¿dónde está Paloma? ¡Paloma! ¿Dónde está Paloma? Que me han dicho que es de goma ¿Eras tú? ¿Sú ves? Venga va, ¿qué has pedido? Mi gran noche Voy para mí Pero dame el micro que se oiga Bueno, venga Esta canción es para cantarla a todo el mundo Así que os quiero oír a todos Hoy para mí es un día especial Que saldré con la noche Podré vivir lo que el mundo no está Cuando el sol ya se esconde Cuando el sol ya se acercará a la luz de la luna Y acariciar y restar a mi amor Como no lo hice nunca ¡Vámonos arriba! ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conocen ¡Venga, vámonos! Caminaré abrazando a mi amor por las calles en rumbo. Descubriré el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta. Mirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi cañón? Y hay que despertar y a mí ya sabrá algo que no conozco. ¿Qué pasará? ¿Qué? 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 Será, será esta noche ideal que ella nunca se olvida. Podré reír y cantar y bailar disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo Y escucharé los viores cantar en la noche sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Muy bien, sí señor, sí señor Que se ha apagado A ver Isabel Ah, Sable Arias Chica Yeye Isabel Chica Yeye A ver, qué canto fatal No pasa nada A ver, esta canción se la dedico a Chimo Gómez y me debe un martini por estar aquí Te va a salir caro Chimo Gómez Te va a salir caro esto Venga, yo te ayudo, no te preocupes Vámonos No os asustéis, eh Empezamos Empiezas tú, vale Me ayudas No te quieres enterar Yeye Que te quiero de verdad Yeye Vendrás a pedirme de rodillas Vendrás a pedirme de rodillas Yeye Yeye Porque no te quiero ver Yeye 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 Porque tú no te has caso ni te apiadas Tú no te pico en el corazón Víscate una chica, una chica yeye Que tenga mucho ritmo y que cante inglés Que tenga el pelo atolondrado Y las medias de color Una chica yeye Una chica yeye Que te convenza como yo Quieres enterar Yeye Que te quiero de verdad Yeye Yeye Y vendrás a pedirme y a rogarme Y vendrás como siempre a suplicarme Que sea tu chica, tu chica yeye Que sea tu chica, yeye Que sea tu chica, yeye Que sea tu chica, tu chica, yeye Que sea tu chica, yeye Yeye Que sea tu chica, 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 yeye No te quieres enterar, yeh, yeh, que te quiero de verdad, yeh, 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 yeh. Y vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme que sea tu chica, tu chica, yeh, yeh, que sea tu chica, yeh, yeh. Que sea tu chica, tu chica, yeh, yeh, que sea tu chica, yeh, yeh. No te quieres enterar, yeh, yeh, yeh. ¡Cuántos aplausos, sí, señor! ¡Eso! Muy bien, a ver. Bueno, a ver, ¿quién viene a continuación? Jorge. Don Ju. Que la juegas, que sepas que me la has quitado, yeh, yeh, yeh. ¿Me la has quitado? No, no, hombre, no. Espera, 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 te la pongo. Una buena base. No intentaremos, nosotros somos... Imaginado yo. Está para el final, Carlos. Ahí la tienes. Bueno, vamos a dedicar esta canción a una persona que no está en esta sala. Una persona que no está en esta sala, pero que la llevo en mi corazón. Mi primo que superó una enfermedad gracias a la música. Y hoy me siento obligado a cantar esta canción aquí. Ole, muy bien. Un aplauso. Arrimate el micro en la boca, que se te oiga bien. Arrimate el micro en la boca, que se te oiga bien. Dime, bare, bebe. I'll be alone, dancing, you know it, baby. Tell me, your troubles and doubts giving me everything inside and out. And a lot of strings, so really good on. Think of the tender things that when we're walking on. Slow chains may pull us apart. will no like your heart don't you forget about me don't 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 you forget about me will you stand about me look my way never loved me rain keeps falling rain keeps falling down, 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 down will you recognize me all my days walk on by rain keeps falling rain keeps falling down, down, down hey, 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 hey oh 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 No, 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 no. Dancin', you know it, baby Don't you, to take you apart I will look back together and hide, baby Don't sue, forget about me Don't, 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 don't sue Forget about me Where's the walking by, when you call my name Where's the walking by, when you call my name When you walk away Hey, 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 hey Vámonos arriba When you call my name Don't lie When you call my name I say la, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la When you walk away Listen to me ¡Punto arriba! ¡Vosotros solos! ¡Arriba! ¡Na la kila! Muy bien, Juanmi y el Cadillac solitario. Hola, hola. Dedicada a mis chicas, Yehye. Siempre quise ir a Elea, dejar un día nuestra ciudad, cruzar el mar en tu compañía. Pero ya hace tiempo que me has dejado y probablemente me habrás olvidado. No sé qué aventuras correr es difícil. Y ahora estoy aquí sentado en un viejo cadillacé. Tengo mucha mano junto al mermellé, a mis pies, mi ciudad. Y hace un momento que me has dejado y aquí en la ladera te has vividado. La última rubia que vino a probar en la ciudad de atrás. Quizás el matín me ha hecho recordar. Nena, ¿por qué no volviste a llamar? Creí que podía olvidarte sin más. Y a unos ratos ya ven. Ya dice la rubia, me he sentido extraño, me he quedado solo, fumando un cigarro. Quizás he pensado, no estás que a decir. Y desde esta curva donde estoy parado, me he sorprendido mirando a tu barrio. Me han atrapado luces de ciudad. Y el amanecer me sorprenderá, dormido borracho y en el Cadillac. Junto a las palmeras, luces solitarios y no estás tú, nena. Malmeras, luces solitarios y no estás tú, nena. Malmeras, luces solitarios y no estás tú, nena. Y el amanecer me sorprenderá, dormido borracho y en el Cadillac. Más bajo la espalda, luces solitarios y no estás tú. Z serves en cada vez más, y no estás tú, nena. No te gustas, nada. Tenemos que dar, solitarios y no estás tú. ¡Fuerte aplauso! Vamos a ver. Cristina y Pilar. Bueno, esta noche nos están ganando... Tú eres Cristina, ¿no? Yo soy Cristina. Cristina. Tres… Tres no, ¿eh? Tres no. Tres no, dos. Tres, cero. Dos. Dos. Máximo… A ver si ahora se queda uno. Dos. Ahora se van todos. Dos. Sigo buscando una sonrisa… Sigo buscando una sonrisa… De repente rumbar una cagada en algo que me pueda colocar… Una película con cerca de llorar, ajá. No me creo nada porque te quiero, chaval. Cualquier discurso, una chorrada y el de la pueda la brindar… Soltaron las cartas a la de todo el aire y después respirar… Sentirme como una colilla entre tus lazos al fumar… Segunda traducción. Ando silbando, me paro con la gente a charlar Me tomo algo, sonrío y me lo vuelvo a tomar Escucho música y me pongo a bailar Sigo filmando cuando veo mi cara en el ar Últimamente las cosas cambian cada vez más A veces pienso que algo malo viene detrás Me siento cómoda corrido con mis labios al tomar Me cuelgo de cualquiera que le guste trasnochar Que no por tú no puede decirte, me tengo que mirar Pero que bien estoy ahora, no quiero volver a hablar Que princesas que buscan Tipos que coleccionar A los pies de su cama Eres algo que he olvidado ya De princesas que buscan Tipos que coleccionar A los pies de su cama Eres algo que he olvidado ya Sigo buscando una sonrisa de repente en un bar Una calada de algo que me pueda colocar Una película que coinciden en un bar Una película que coinciden en un bar De princesas que buscan Tipos que coleccionar A los pies de su cama Eres algo que olvidado ya De princesas que buscan Tipos que coleccionar A los pies de su cama Eres algo que olvidado ya Sí señor Muchas gracias ¡Cuánto aplauso! Al final hemos sido tres, ¿eh? Habéis hecho trampa Muy bien, a ver, vamos Marga Qué canción más bonita que nos vas a cantar, por Dios Una de mis preferidas What's up ¿Cuál es? ¿Cuál es? Hola A ver, esto va dedicado a mi miedo, al ridículo Y a mi chico que está ahí ¡Muy bien! ¡Muy bien! And so I cry sometimes when I'm flying in bed, it's still getting a lot worse in my head And I'm running a little peculiar And so I wake up in the morning and I'm standing by side And I'm dead right ahead and I carry on high And I see this coming by now, what's going on? And I'm saying, hey, 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 hey I say, hey, what's going on? And I'm saying, hey, 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 hey Hey, what's going on? And I'll try, oh my God, I'll try All the time in this institution And I'll pray, oh my God, to pray I'll pray every single day for a revolution So I pray sometimes when I'm blind in bed To get it alone in my bed And I'll try, oh my God And so I wake in the morning and I'll step outside And I take out the stairs and I care outside And I take the top of my nose What's going on? And I said hey, hey, hey Hey, hey, hey I said hey What's going on? And I said hey, hey, hey ly hey, hey When I play hey I said hey What's going on? No, no, no Bueno, 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 bueno ¡Otra! 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 Sandra y Amparito vivir así ¡Ahí va! ¡Fuelo! ¡Fuelo! Aquí tenéis el micro Y aquí tenéis la letra Y aquí me tenéis a mí para ayudaros Vale Venga, en esta también lo podemos dar todos Todo el mundo, ¿eh? Venga, vámonos Siempre me traiciona la razón Y me domina el corazón No sé luchar por este amor Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más Ya no puedo más Estoy a todo de rodar como una novia Vivir así es morir de amor Por amor tengo la alma herida Y por amor No quiero más vida que su vida Me dará algo mía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de suceso Soy su amigo Y quiero ser algo más que eso En el conmigo En el conmigo Me apodera de mi amor Mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amor Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más Ya no puedo más Estoy a todo de rodar como una novia Vivir así es morir de amor Por amor tengo la alma herida Y por amor No quiero más vida que su vida Me dará algo mía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de suceso Soy su amigo Y quiero ser algo más que eso Yo voy a vivir Vivir Ahora sí que está David para cantar Insurrección O tampoco está David Insurrección Insurrección Acabó en té David 44 35 45 45 45 35 35 46 46 Amén. Cuando tanto te necesite, nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vente. Si yo le ante tu puerta de nada sirvió, barras de bar, perteneceros de amor. Os enseñé mi trocito peor, rectales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como un alcor, prendido por las flechas de la insurrección. ¿Dónde estabas entonces? Cuando tanto te necesite, nadie olía con tu alma, pero tú creíste vente. Si yo le ante tu puerta de nada sirvió, barras de bar, perteneceros de amor. Si yo le ante tu puerta de nada sirvió, barras de bar, perteneceros de amor. Me corto el pelo una y otra vez. Bueno, vamos a ver, arriba todo el mundo, a ver cómo nos defendemos. ¿Preparados? ¿Listos? Me quiero defender, dame mi alma y déjame paz. Quiero intentar no volver a caer. De pequeñas letras, para continuar en la brecha. Me siento hoy como un halcón, guardado a las vidas de la insurrección. Me siento hoy como un halcón, amado a las flechas de la insurrección. Si, señor. Juanjo, un beso y una flor. Es que esta es muy sentimental Esta es súper sentimental Aquí, eh Hostia, que no veo Oye, tú vas a Tú vas a tener que pagar ya, eh Vamos allá Este, Carlos Este es la próxima que pague ya, eh Venga, Carlos Este que pague, la próxima, eh Sí, sí, sí Juanjo, Juanjo, la próxima Perdona He pagado cuando he entrado la puerta, macho Ya, pero Eso te lo he hecho a una vez No, no, he pagado, eh He pagado Pero eso es una vez solo He pagado Es que hoy estoy muy sentimental Esos días tontos que tenemos algunos hombres ¿Quién me está tocando? Dame tu reloj, va y toco ¿Quién tienes? El reloj Me lo das y toco Impresión De ver Va Dejaré mi tierra por ti Mis campos y me iré lejos de aquí Rezaré llorando el jardín Y con tus recuerdos partiré Lejos de aquí De día viviré Pensando en tu sonrisa De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi destino Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjará mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido siempre queda atrás Buscaré un lugar para ti Donde el cielo se une con el mar Lejos de aquí Con mis manos y con tu amor Floraré por encontrar otra ilusión Lejos de aquí De día viviré Pensando en tu sonrisa De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré ¡Vamos todos! Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino Forjarán mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido siempre queda atrás ¡Vamos! 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 Son muy buenos y se merecen un aplauso Entonces Muchas gracias Muchas gracias Os las merecéis Muchas noches Buenas gracias ¡Suscríbete al canal! A ver esos coros I would have known Have you ever seen the rain I would have known Have you ever seen the rain Coming down Inside your day La has cantado de puta madre Pero hay un señor aquí que está en esa foto Un gran amigo nuestro Que siempre decía en esta canción Y tenemos que hacerlo solo por compromiso con él ¿Tenéis algún problema anal? ¿Alguien tiene un problema anal? Tenéis que decir Ano Y lo tenéis que decir todos bien fuerte Que lo oigan desde donde estén Ano Cuando llegue ¿Lo tenéis claro? ¿Lo tenéis claro? Confesar ¿Vale? ¿Seguimos? ¿Seguimos? Todos Ano Que se caiga al techo con la fuerza Que lo tenemos que decir ¡Tribillo, Tribillo, Tribillo, Tribillo! ¡Un, dos, tres! ¡Ahora! 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 I would have known, have you ever seen the rain, coming down on a sunny day, otra más. I would have known, have you ever seen the rain, I would have known, have you ever seen the rain, coming down on a sunny day. Muy bien, tío, muy bien, David, muy bien. Sí, señor. ¡Un aplauso! Un aplauso para ti. Muy bien. Venga, vamos a hacer una nosotros. Tírales, tírales. Ahora que es dos, 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 dos. Vamos arriba, todo el mundo votando quiere esta canción. Tírales, tírales, tírales. Tírales, tírales, tírales. ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buen coro! ¡Suscríbete al canal! 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 30 años antes de mañana, quedate a dormir, que pasan 30 años antes de mañana, quedate ¡Uuuuh! 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 ¡Holay! ¡Quedaros todos a dormir! Sí, señor. Gracias. Bueno, Jorge. Entre dos tierras. ¿Dónde está Jorge? ¿Eh? No, no. Está repetida. Jorge, entre dos tierras, tú. Ah. Es que ya se ha hecho esa canción. Entre dos tierras tiene que ser. ¡Vamos, va! ¡Vamos! 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 ¡Eh! No te puedes vender, no quiero ofertas buenas si quieres poder. Tu vida no vives, abrir tanto la boca para opinar. Estudios que estás echando atrás, tienes muchas huellas que borrar. Déjame, que yo no tengo la culpa de verte caer. Si yo no tengo la culpa de verte caer. No tengo la culpa de verte caer. Mierdes la fe. Que la esperanza sana no hay un ser que creer. Déjame, que yo no tengo la culpa de verte caer. Si yo no tengo la culpa de verte caer. Entre dos tierras estás y no dejas aire ni que respirar. Entre dos tierras estás y no dejas aire ni que respirar. Si yo no tengo la culpa de verte caer. Si yo no tengo la culpa de verte caer. Si yo no tengo la culpa de verte caer. Si yo no tengo la culpa de verte caer. Si yo no tengo la culpa de verte caer. Si yo no tengo la culpa de verte caer. Entre dos tierras estás y no dejas aire ni que respirar. Entre dos tierras estás y no dejas aire de respirar. ¡Gracias por ver el video! 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 Después de un invierno malo Una mala primavera Dime por qué estás buscando Una lágrima en la arena Después de un invierno malo Una mala primavera Dime por qué estás buscando Una lágrima en la arena Después de un invierno malo Una mala primavera Dime por qué estás buscando Una lágrima en la arena Después de un invierno malo ¡Oye! ¡Sí, señor! Grande, grande Bueno, y esto ha llegado a su fin Por hoy, ¿eh? Volveremos Habéis llegado tarde Habéis llegado ahora, ¿verdad? Se viene antes Bueno, a veces quiero que me ayudéis Que ya es una sola para ayudarme ya ¡Ey! ¡Gracias! 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 Muchas noches Buenas gracias Gracias.